Hola, buenas noches, esto es KW Noticias, para que te enteres que en México y en el mundo también suceden cosas positivas. Te invitamos a que veas este noticiero en tiempo real a través de nuestra página de internet kwtv.com.mx. Hoy es miércoles 23 de enero y estos son nuestros titulares. La francesa Florence Cassez es puesta en libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El IFE declara infundadas las denuncias de compra de votos en el caso Monex. Además, Morena recibe el aval por parte de las autoridades electorales para convertirse en partido político. Y en los deportes, el corredor Juan Luis Barrios comienza su ciclo olímpico rumbo a Río 2016. Con la mayoría de votos, tres afavoridos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió otorgar libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue setenciada en México a 60 años de prisión por secuestro. Veamos la nota. Así terminaron años de controversia en torno a uno de los casos más sonados de la justicia mexicana, que incluso significó una ríspida relación entre el gobierno mexicano y el francés. Pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron claros al decir que esta liberación no obedece a la inocencia de la acusada, sino a los errores de la propia autoridad. Cabe señalar que en esta intervención no abordaré la determinación de culpabilidad o inocencia de la recurrente, únicamente si a la misma se le respetaron sus derechos fundamentales. Y es que a la hora de su detención, las autoridades decidieron recrear el operativo para que fuera transmitido por dos canales de televisión, lo que hoy logró su liberación. Esto, a pesar de que hay testigos que la señalaron claramente como parte de una banda de secuestradores. Si se hubiera puesto oportunamente a disposición a la quejosa y si se hubiera dado oportunamente el aviso consular, el montaje no se hubiera podido realizar y el asunto sería absolutamente otro. Pero más allá de este simple caso, la Suprema Corte asegura que se defendió el derecho de todos a ser juzgados con todas las garantías y que esto es un avance para la justicia mexicana. Así entonces, cuando este principio de presunción de inocencia se ve vulnerado, se altera la estructura del Estado en su totalidad, pues la misión principal de este es brindar seguridad a toda persona. Las controversias sobre este caso han quedado atrás y Florán Cacés gozará de total libertad en su país. Desde la Ciudad de México, Carlos del Valle, KW Noticias. Sin embargo, la liberación de Cacés ha provocado diversas reacciones por parte de la opinión pública simplemente porque no se habla de los derechos de las víctimas secuestradas y amenazadas por la francesa y los integrantes de la banda de los zodíacos. Esta es la información. Gran controversia causó el fallo que diera la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ordenar la inmediata liberación a la ciudadana francesa Florence Cacés, acusada de secuestro. Incluso este fallo se dio en contra de testimonios que aseguraban que la francesa pertenece a una banda de secuestradores. Mi testimonio siempre fue claro. Desde la primera declaración hasta la última declaración siempre señalé a Florence Cacés como un disemuestrado. Exacto, baja tu cámara. Hoy sale por la puerta grande. Organizaciones que velan por los derechos de las víctimas se dijeron defraudados por el criterio de los magistrados y señalaron que esto significa un gran retroceso. No pueden creer que somos tan ignorantes o tan tontos para que cuando veamos entonces ustedes ya no van a poder reseñar nada porque todo lo que hagan va a creer un efecto corruptor. Por su parte, los defensores de Florence Cacés aseguraron que protegieron los derechos de su defendida. Quienes son víctimas de delitos tienen derecho, por supuesto, y nos debe preocupar a todos, pero tienen derecho a la verdad y a la justicia. Y ese es el primer derecho que tienen que tener. En el caso de Florence Cacés no había verdad y por lo tanto no había justicia. Durante años este caso dividió a la sociedad mexicana y creó tensión diplomática entre ambos países. Pero hoy no hay más instancias en las que puedan recurrir, así que quedará como una elección para las autoridades. Como lo he dicho muchas veces, este no es un conflicto. Este nunca fue y nunca se debió haber visto como un conflicto entre México y Francia. Desde la Ciudad de México, Paola Mendoza, KW Noticias. El día de hoy, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, explicó que proponen declarar el caso de Monex infundado, ya que no se encontraron los elementos suficientes que comprueban la existencia de compra de votos por parte del PRI. El presidente Enrique Peña Nieto no recibió financiamiento ilegal para su campaña política. Esta conclusión del Instituto Federal Electoral rechazó que la coalición Compromiso por México que impulsó la presidencia de Enrique Peña Nieto haya utilizado tarjetas electrónicas de forma ilegal para adquirir el voto de los mexicanos. En este sentido, el proyecto señala que el origen no es ilegal desde la perspectiva electoral. Y no lo es porque la cuenta con la que al final del día se sufraga cada uno de estos recursos es una cuenta que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. El resolutivo del IFE va en contra de las acusaciones del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presidente Peña Nieto ganó gracias al compro de votos con financiamiento ilegal. Además, a la posición del IFE se enfrentaron las críticas y rechazo de los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ya que según ellos hay pruebas tangibles del origen ilegal de los recursos utilizados para las tarjetas Monex, que aseguraron fueron empleadas ilegalmente. En total fueron empleados más de 66 millones de pesos para fondear los monederos electrónicos del PRI. Y a pesar de que no se pudo comprobar ningún tipo de financiamiento ilícito, la cifra total empleada para estos monederos será analizada para corroborar que no se hayan rebasado los topes de campaña. De ninguna manera, subrayo, de ninguna manera eximen a los partidos políticos de las posibles conclusiones a las que se llegue en los informes de gastos de campaña. Esta es la primera batalla que ganó la coalición Compromiso por México ante sus opositores, aunque será hasta el 30 de enero que se den los resultados y sanciones referentes al rebase de topes de campaña. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Tras el fallo del IFE sobre el caso Monex, Morena anunció que acudirá a los tribunales para manifestar su desacuerdo con esta resolución. Tras el fallo del Instituto Federal Electoral sobre el caso Monex, donde se declaran impundadas las acusaciones del financiamiento ilegal del PRI durante las pasadas campañas electorales, el Movimiento de Regeneración Nacional acudirá ante el Tribunal Electoral Federal para manifestar su desacuerdo con la resolución de este instituto. La resolución del IFE sobre este asunto deja mucho que desear, porque hay un conjunto de elementos, tal magnitud de pruebas, que rebasa con mucho el resolutivo del IFE. Para Morena, el IFE no cumplió con la ley prevista para estos casos, pues no se profundizó en las investigaciones y se trató con desdén y de manera superficial su acusación. El origen no es ilegal desde la perspectiva electoral, y no lo es porque la cuenta con la que al final del día se sufraga cada uno de estos recursos es una cuenta que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, el IFE concluyó que se cuenta con evidencia suficiente y adecuada para establecer que no se acredita un financiamiento ilegal. Me parece muy grave que no se haya atendido por el IFE el caso más relevante de inequidad en el uso de recursos que se haya tenido en la historia reciente de México. Nos parece muy grave que se haya tomado un caso tan relevante como cualquier asunto. Ante este fallo que favorece al PRI, Morena llamó a que se continúe con la investigación de manera jurídica, periodística y ciudadana hasta el 30 de enero, que se dará el dictamen final. Desde la Ciudad de México, María Gersán, KW Noticias. En otra información, el Movimiento de Regeneración Nacional recibió el día de hoy la notificación que le permitirá continuar con el proceso de registro como partido político. Nuestra compañera María Gersán con toda la información. Avanza Morena en su camino para convertirse en un partido político. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena recibió del Instituto Federal Electoral la notificación de que cumplió plenamente los requisitos para iniciar el proceso de registro como partido político. El primer paso está plenamente, minuciosamente cumplido, sin ninguna observación, sin ninguna omisión por parte de Morena para la obtención de su registro. Cumplimos con todos los documentos y requisitos en la primera etapa. Después de que varios estados de la República se declararan en bancarrota, el PRD busca en los municipios, integren en su agenda las discusiones del Pacto por México. Veamos el informe de Paola Mendoza. Después de que varios estados y municipios de la República Mexicana presentaran endeudamientos en sus administraciones públicas, el Partido de la Revolución Democrática pidió que se retome la agenda municipalista dentro de los debates y acuerdos del Pacto por México. Lograr reformas políticas que le den el lugar que se merece al municipio para que al mismo tiempo también reformas legales que vinculadas como está establecido en el Pacto por México en la parte específica que está establecida allí, de lograr una reforma hacendaria integral, de carácter progresivo, al mismo tiempo establecer la necesidad de una reforma a la ley de coordinación fiscal que ya tiene más de 20 años. La frase positiva del día de hoy es de Robert Greene, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Así que recuerda, piensa positivo, piensa KW y danos un like en nuestra página de Facebook. Regresamos.